Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, estaba tranquilamente viendo la serie de Chernobyl Que no me la vi en su momento cuando salió de HBO Y he dicho, venga, vamos a ver tranquilamente la serie Que de repente, pum, notificación Ha salido un trailer de la historia de Rainbow Siege Por cierto, no sabemos si, porque no lo he visto, pero hay que verlo con vosotros No sabemos si este pequeño trailer de la historia ocurre antes de este video de aquí O después, igualmente os recomendaría a todo el mundo que estéis viendo este video Obviamente que veréis primero este, vale, trailer La muerte de Rainbow Dicho esto, vamos a verlo en el canal de Ubisoft Latinoamérica Porque es el que lo tiene como tal en español Así que, minuto 25, vamos al lío amigos, vamos allá Por cierto, os prometo que traeré la historia de Rainbow Siege ¿El cuándo? No lo sé, vale, estoy todavía un poquito acatarrado De hecho, no sé si me escucharéis que no puedo respirar del todo bien La verdad, ahora tengo mocos No tengo ese malestar general que tenía en el cuerpo durante todos estos días Eso ya no, la verdad es que estoy bastante bien Me he tomado hoy el día de descanso, entre muchas comillas Porque me he levantado a las nueve He acabado a las... he acabado temprano He acabado a las una y media, casi dos de la tarde Y he dicho, se finí, acabamos Pero no, con Rainbow Siege nunca se descansa Haciendo vídeos y contenido Caramelo nunca descansa Vamos, lío Vale, justo después Deimos Entraré justo después, ¿vale? Del vídeo de la muerte de Rainbow Se es Brava Capitado También estaba Ivana Porque es la que ha habido con la X-Kairos Deimos Creo su primo Capitado es el primo de Brava, gente La familia La familia Se entiende que es Ivana Bueno, va, se une el equipo Viper Strike Dice, revelación completa Este fin de semana Bueno, eso ya se ha visto Así que Eso ya Pasó a mejor vídeo Vamos a verlo por completo desde el principio Y sí, obviamente como Bueno, a ver, no tenía No tendría mucho sentido Que este trailer hubiera sido justo antes De lo que pasaba O de lo que pasó La verdad, justamente después ¿Vale? Entiendo que ya todo el mundo Que llega a esta parte Sabe del final Lo que ha pasado en ese vídeo ¿Vale? Que justamente os he dicho Que os vieseis Y si no lo habéis visto Lo siento mucho Pero voy a comentarlo Tras Deimos matar a Harry Parece ser que escapan Bueno, escapan Harry lo que hizo Perdón Deimos lo que hizo fue Meter una trampa Meter una emboscada Al equipo de Viper Strike Y Rehammer ¿Vale? Y bueno, también a Ghost 6 Porque también estaba Cap Veira Estaba al Prefirmaitas Hizo una emboscada Digamos que hizo un cebo Con ellos ¿Para qué? Para dejar a Harry Solo Y que en este caso Deimos Acabara con su vida ¿Vale? Justo después de todo eso Viene esto de aquí Como en este caso Interceptan ese avión Donde va escondido O donde va Bueno, donde va Siendo transportado Como tal Deimos Y lo que ocurre Es que intentan matar Lo intentan acabar con él Como justamente Vemos al principio Vamos a darle un poquito más Ahí lo tenemos Sígueme En cuenta que Capita Como tal Lleva dentro del juego Mucho tiempo Harry vino después Y al mundo de Harry Como tal Y entonces se conocían Que crearon ese pequeño vínculo Brava acaba de llegar Por lo tanto no tiene No sabe Qué es exactamente Ese vínculo ¿Sabéis? Como hoy Vale Qué pena Han matado al jefe Pero ya ¿Sabes? Al menos eso es lo que entiendo Se pone a jacar aquí Mi prima Y pumba 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 Macheta el machote Vale, aquí tenemos ahí Y bana Perdón Y bana se ve bastante morena La verdad O sea Es una cosa Me parece una locura Como en cada cinemática O en cada trailer O cada mini teaser Que sale La ponen de una manera O sea O está blanquita O está más morena Necesitamente Tú lo ves aquí Y parece Parece brasileña La verdad Pero no Se supone que es japonesa Tiene que ser blanca Como el tocino Pero no Vale, aquí pone sus X-Kairos Que explotan enseguida Vaya bufeo Y aquí vemos A Deimos Uy la la Pero todo ¿Quién es Deimos realmente? A ver Realmente no se sabe Vale Hay muchísimas teorías Ya hablaré sobre ello ¿Quién es Deimos? Diré en un vídeo Trudiré un vídeo como ¿Quién es Deimos? Y traeré todas las teorías Pero bueno Hay un poquito de todo Desde que es un antiguo Integrante como tal Del equipo Rainbow Desde que es un antiguo jefe Como tal Fue un Six en su momento Desde que es alguien llegado Desde Ghost Recon Es decir De otros juegos como tal Pero A ciencia cierta como tal No se sabe quién es actualmente Deimos ¿Vale? Lo único que sabe es Que es un cabronazo Pero bueno Decidí hacer esto Como veis Le da exactamente igual Pues lo que ocurrió Porque acaba de matar A alguno de sus hombres Tirándolos al vacío Le daba bastante igual Lo que quería era acabar Con todo el mundo Que estuviera ahí dentro En este caso Y su objetivo Eran ellos tres Pero Si cae alguno de camino Pues es lo que hay Como diría Maquiavelo El fin justifica los medios Suéltame Aniquílalo No te dejaré morir Hacelo Claro Aquí llora porque es en plan Hostias ¿Qué hago? Cumplo el objetivo O salvame primo ¿Y qué es lo que hace Brava? Hubiera cambiado de algo Si en este caso Brava hubiera tenido Esa afinidad Con Harry Estos son todos teorías ¿Vale? Gente ya sabía que aquí Pues bueno Como lo que nos muestran Es lo que Literalmente Pues lo que Lo que hay La verdad Y como no nos dice mucho más Podríamos que teorizar Hubiera cambiado Esta acción De mato a Deimos Y me quedo O sea Y mato a Capitaine A Capitaine Perdón Y suelto a Capitão ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera sido Una afinidad mucho mayor La de Brava Con Harry ¿Qué hubiera pasado? Ay Cuando se escapa Entiendo que en paracaídas ¿No? Estatus Es como No sé cómo traducirlo Estatus Resumen de la misión O actualización de la misión Sería algo así ¿Vale? Dice el objetivo de a Capitaine Necesita una nueva forma De lograr esta operación Necesita A ver, perdón Necesita Necesita una nueva forma De lograr esta operación ¿A quién se dice exactamente? Porque la que habla Es libana Cuando deimos vuelva a aparecerse Viper Strike estará listo Ahora bien ¿Dónde caerá En este caso Deimos? ¿Dónde lo veremos próximamente? No creo que Volvamos a tener Una cinemática Tantocha Como la que tuvimos En este caso En el Six Invitational Que era justamente La muerte de Rainbow Como tal Hasta dentro de un año ¿Vale? En los Six Invitational Igualmente Un pequeño mini spoiler Que es para un vídeo Que tenía pensado subir Bueno, no un vídeo Sino un short Ya sabéis que el equipo De Rainbow Six Siege El equipo de desarrolladores Como tal Dijeron que Bueno, hace cinco o seis años En el año dos o tres De Rainbow Six Siege Dijeron que Iban a meter Diez años de contenido Como ya sabéis Actualmente estamos En el año número ocho De Rainbow Six Siege Por lo tanto Quedaban dos años De contenido de Rainbow Six Siege Pero En este Six Invitational Hace cosa de un par de días Comentaron que Van a ampliar Los años De desarrollo De Rainbow Six Siege ¿Cuánto tiempo? Un total de diez años Como mínimo Así que por lo menos Hasta el 2033 Podremos seguir disfrutando De Rainbow Six Siege Obviamente Esto lo comento Obviamente vamos a seguir Disfrutando de Rainbow Six Siege Hoy van a seguir haciendo Trabajo y desarrollando Más cosas de Rainbow Six Siege Si sigue habiendo jugadores Si nadie Absolutamente nadie Sigue jugando en el juego No van a hacer Absolutamente nada ¿Vale? Pero bueno De momento tenemos la suerte De que Rainbow Six Siege Se ha convertido en su gallina De los juegos de oros A su filón A su talón de Aquiles Y obviamente no creo Que lo deje caer Así que intentan Darnos lo mejor que puedan En fin amigos Vídeo que no tenía pensado Hacer como tal Pero bueno Si sale algo Pues habrá que mostrarlo Sin más Un placer Un buen desgraciado En el siguiente video Con Más y Mejor Por supuesto Dejenme vuestras teorías Todas vuestras teorías Abajo en los comentarios Voy a preparar La historia de Rainbow Six Siege En varios vídeos No va a ser en un solo vídeo Para que no sea bastante aburrido Porque quiero traer Literalmente un poquito de todo Desde cosas más mundanas A pequeñas afinidades De eso Por ejemplo Como Ivana Está medio ennoviada Con Pulse Y cositas así Vale Que lo trae un poquito Todo por si no un futuro Vemos cinemáticas En las que Ivana Tenga que elegir Entre Pulse u otro Y elija Obviamente a Pulse Que la gente va a decir Hostia ¿Por qué ha elegido a Pulse? Como en este caso ¿Por qué ha elegido Brava Capitao? Porque es un primo Vale Ese tipo de cositas Que es bastante interesante Se ver De la historia del juego Amigos Sin más Un próximo vídeo Con más y mejoras Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo